¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los vídeos para ex pareja, septiembre de 2019 En Tarot te va a contestar, Aries, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Si querés mucho más datos, te invito a que mires los vídeos de la quincena anterior de este signo Y que chequees tu Sol, Luna y Ascendente Bien, vamos a sacar lo que es un arcano mayor de Baraja o Yosén para contestar esas tres preguntas, ¿sí? Luego desplegamos con Raider White y por último sacamos un consejo egipcio ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien, dejamos por acá Como siempre digo, Aries, conectá con el mensaje que es para tu vida, ¿sí? Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro ariano o ariana Bien Bien ¿Qué siente? Bien ¿Qué piensa? Bien, vamos a sacar la egipcia y ya empezamos con la interpretación Antes de comenzar, Aries, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos Cuando hago los streamings Tarot en vivo, no te los pierdas, activa la campanita, así, ni bien estoy online Aprovecha y conectate, la verdad que cada vez somos más, la familia es Supernova y están súper divertidos los vivos, ¿sí? Compartí este vídeo, amigos y amigas, para que también tengan su lectura Y no te olvides de darme ese apoyo con tu like Bien, Aries Bueno, vamos a comenzar con tu interpretación En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de darse cuenta, la rueda de la fortuna, el mundo y el 7 de bastos, ¿sí? Su corazón sigue involucrado, claramente Estamos hablando de una persona que, con toda la situación que tuvieron que vivir Se dio cuenta de que su corazón seguía amando, ¿sí? Seguía sintiendo Y claramente, cuando sale esta carta nos habla mucho sobre que, bueno, acá se dejó pasar un tiempo, ¿sí? Pero esta persona claramente sigue involucrada sentimentalmente Al salir a acompañar a los sentimientos del 7 de bastos, ¿sí? Estamos hablando de una persona que arraremos contra la corriente ¿Sí? Que está solo o está sola Su corazón, o así lo siente Extraña Extraña tu compañía Bien Pero sabe y entiende Que esto tiene que cumplir un ciclo, ¿sí? Cuando sale el mundo habla sobre eso Sobre un ciclo que se cumplió o está cumpliéndose Una situación que, bueno Tiene que pasar su tiempo Bien Es una persona que realmente sufrió ¿Sí? Y siente que sacó el velo de sus ojos Bien Que diseñó lo que es la situación La situación La entendió La comprendió Y siguió adelante Con su vida Aunque su corazón Siguiera sintiendo Bien Como que quiso agarrar las riendas de su vida Con inteligencia Porque está como seguro Su corazón Que va a volver A tener otra oportunidad ¿Sí? Esta es la carta de las oportunidades Del movimiento De la situación Los viajes Tiene un sentimiento muy cálido Y apasionado Y yo creo que Su corazón Tiene muchas ganas De animarse Otra vez De ir por todo Bien Ahí Aries En cuanto a los pensamientos Me sale el loco Acompañado con El dos de espadas Y el papa Bueno Esta persona siente Que está atada Entre la espada Y la pared O sea que Que la situación No pudo ser de otra manera ¿Sí? Se tuvo que adecuar No quedó otra Claramente Su mente Tiene ganas De arriesgarse Otra vez ¿Sí? Su mente Le dice Bueno Pensemos en los pros Y los contras Y siempre Ganan Los buenos momentos Que vivieron Y la situación Y cuando sale el loco Habla de una persona Que se quiere arriesgar Que quiere dar Ese paso de fe Ese salto de fe Habla del principio De una etapa Que su mente Quiere Algo nuevo ¿Sí? Claramente Todo este tiempo En el cual Estuvo Ausente Sirvió Para meditar Para pensar Y yo creo Que es acá Un ex Que tiene ganas De volver a arriesgarse Saltar al risco Otra vez Si tiene la oportunidad Y me sale El arcángulo Yo del Papa En el pensamiento Y estamos hablando De alguien Que Bueno En su momento Tuvo que tomar Una decisión Aunque le costara Al corazón Y bueno Constantemente piensa Bueno Sigo así Como estoy ahora Y espero Con paciencia Que se dé Nuevamente Algo Le encantaría Tener Una relación Duradera Con vos ¿Sí? Pero bueno Sabe que acá Hay que tomar Una decisión De corazón Eso lo sabe En su mente Su corazón Sigue involucrado Pero bueno Es como que Dice bueno Que Que el universo Desponga Si hay una oportunidad La tomo Viene por ahí ¿Sí? Ahí quiero Un tercero De las cartas Perfecto Acción de esa futura Me sale La carta Oyo Zen De la existencia Que es El mago Y Está reconfiada Esta persona Mira Me sale El 10 de oros Invertido Y el 10 de espadas Invertido 2 10 Invertidos Esta persona Recobró la fe Recobró la fe Y piensa mucho Y siente mucho Las ganas De materializar Un encuentro Ya está En el pasado Quedó lo que pasó Lo bueno Lo malo Pero ya Ahí quedó Y ahora Le encantaría Un futuro Nuevo Con vos Cuando sale La arcana mayor De nuevo Estamos hablando De que claramente Se siente confiado Esta persona ¿Si? Y no tiene ningún problema De trabajar En la relación Porque tiene una gran capacidad De amar Sabe que todo se puede superar Todo se puede hacer Tiene una visión Futuro Con vos Le encantaría Tener una iniciativa Esta persona Si vos la encontrás Nuevamente Va a tener Una Gran capacidad De convicción Y Bueno Claramente Dispones De todo Lo que Lo vellas Necesitan Para tener Una pareja Así que Aries Yo veo Que Este Este ex O esta ex Están con muchas ganas De aparecer Si es que Ya no aparecieron Creo que Es una situación En la cual Se va a dar De manera Progresiva Si Yo creo que En el primer encuentro Ya Van a sonar Trompetas Veo una persona Vasilida Con ganas De arriesgarse Nuevamente Así que Bueno Creo Que está todo En tus manos Aries Yo creo que Esta lectura Habla de eso Me salió La carta Egipcia El emperador Y bueno Acá habla Sobre una persona Que Realmente Está Decidida Si A la situación Está segura De sí misma Bien Y va a luchar Para conseguirte Nuevamente Lo hace Muy apasionado Apasionada Protector Protectora Le gusta Tener pareja Te quiere Te quiere Quiere como pareja Conquistador Conquistadora Así que Aries Consejo Del tarot Dejate Seducir Dejate Conquistar Por esta persona Si regresa Compartí esta lectura Con amigos Y amigas Si todavía no Te suscribiste Que esperas Hacelo Activa la campanita En el próximo vivo Te veo ahí Te doy gracias Por todo tu apoyo El canal Aries La verdad que Las lecturas Que hago para Aries Siempre tienen Muchas vistas A la gente Les gusta mucho Espero que esto se dé Dejame En los comentarios Si esto pasa Comentame la situación Que estás pasando Que me encanta Leer los comentarios Mientras que sean Con respeto Te mando un beso Grande Aries Como te dije Tomá lo que es para vos Y lo demás Que vuelva al universo Y seguimos Muy prontito Con las lecturas De Expares Chau Aries Chau